Este es el anzuelo que voy a usar, pequeñito, como les digo va directo a la linea principal, solo le puse un flotador Mi caña ultralight, porque son pequeñas, son mojarras pequeñas, una caña muy sensible, muy delgada Y así es como queda el montaje, directo a la linea, flotador, uno o dos pies, dos pies y medio, el anzuelo Vamos a usar gusanos de seda Estos gusanitos a las mojarras les gustan muchísimo Vamos a ver, a ver si podemos atrapar algunas Vamos a poner el gusanito Así miren, que cubra nada más la puntita Y es todo lo que vamos a usar Vamos a ver 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 Está la primera pequeñita así es como salen aquí una buena carnada para los bagres con el mismo gusano vamos a ver si se salen más con el mismo gusano vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta es la segunda la segunda mojarrita aquí está para mí es igual agarrar un pez un pez de de 20 libras agarrar unas pequeñas mojarritas de que serán que serán 30 gramos es la misma sensación para mí esta es una buena carnada para bagres ahí está ahí está la otra una más otra mojarrita otra mojarrita aquí en Estados Unidos le llaman blue geo en otros lados en otros lados le llaman mojarritas mojarras y en otros lados las llaman como guapotes ustedes 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 díganme como las conocen ustedes en qué país las llaman diferentes para saber qué otros nombres tienen es pura depresión aquí está otra señores una más siguen cayendo ¿no? Gracias. Gracias. Esta otra. Esta esta mas grandecita. Mire. Gracias. Gracias. Esta otra. Puros pequeñitos pero así son. Con el mismo gusano. Con el mismo gusanito están cayendo. Esta la otra. Ah. Esta la gente. Esta. Ya lo encontré. Están aquí. Aquí están. Ahí están. Ahí están. Wow. Esta sí está grande. Miren. Miren. Este sí es un. Una mamá. Miren. Esta. Esta sí. Es mojarrita. Esta sí está grande. Para que vean. Vamos a seguir. 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 Están saliendo las grandes. Vamos a seguir. 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 Miren. Voy a agarrar otra. Otra más. Ya me envicie. Ahí está. Miren. Ya agarro otra. Ya me voy. Mezcando mojarritas en el lago. Flugueos. Guapotes. ¿Cómo lo conocen? En su país. ¿Cómo los conocen? Ahí está otra. Ahí está otra. ¿Cómo los conocen en su país, amigos? Mojarras. Guapotes. Silapias. Flugueos. ¿Cómo? Esta es una buena carnada para bagres. Funciona muy bien para los bagres. Espero que la última sea grande. Miren la cosita. Ahora sí. Ahora sí la última. Ahora sí. Esta va a ser la última. Pura diversión. Ahí está la última. Ahí está la última. Se la quité de la boca. La última. Acá es la última. La última y nos vamos. Ahora sí. Ahí está. Ahí está la última. Bueno, amigos. Amigos, Chuchín se despide. Pescando mojarritas. Guapotes. Tilapias. Flugueos. No sé cómo los conozcan ustedes, donde sean, de qué país son y cómo las conocen. Ahí les encargo. Como les digo. Es la misma sensación. Atrapar un pez de 20 libras. Atrapar unas simples y pequeñas mojarritas. Es lo mismo. Es la misma sensación. Siempre y cuando traigan el equipo adecuado. Esta es una vara, como pueden ver, muy flexible. Se sienten los piques. Se siente un pez pequeño. Se siente bonito sacarlo. Miren. Miren la caña, cómo se dobla. Con una pequeña mojarrita. Como les digo, es lo mismo. Bueno, para mí es lo mismo. Tengo como 10 minutos diciendo que es la última, la última. Pero en verdad que se prende uno. Ahora sí es la última. Agarre o no agarre. Es la última. Saludos para todos. Tengo muchos saludos, pero en el próximo video. Ahorita me vine así, solo, sin... Ahí está la última. Oh, se soltó. Miren. Miren. Ay, qué chulada. Miren qué hermosa. Estas están buenas para freír. Solo que aquí es una... Reserva. Y no se puede uno llevar nada. Miren. Aquí no se puede uno llevar nada de lo que pesca. Me han salido la grande. Vamos a ver si está otra por ahí. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, vámonos. La última. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Dios me los bendiga. Ven que pesquen con responsabilidad. Y disfruten la pesca. Que es lo más importante. Y nada. Estamos.